En las últimas horas, un trabajador de un predio agrícola de Pomaire encontró el cuerpo sin vida de Emilio II Araya Cadenas, de 72 años. La víctima se habría encontrado bebiendo con unos amigos horas antes en una parcela en la esquina de Guillermo Barros con Irarrazabal. En horas de la mañana, llegó al lugar de trabajo un encargado de la parcela, encontrando a Araya Cadenas a un costado del campo dentro del canal de regadío. De inmediato dio aviso a carabineros del retén de Pomaire quienes tomaron el procedimiento. Bueno, hoy día en horas de la mañana, a las ocho y media de la mañana, un trabajador de este predio agrícola encontró un cuerpo en el canal de regadío, motivo por el cual le avisó al propietario del recinto y en compañía de este se dirigieron al retén a dar cuenta del hecho. Una vez que tomamos conocimiento, nos trasladamos acá al lugar y efectivamente encontramos a una persona, la cual posteriormente fue identificada como don Emilio II Araya Cadenas, de 72 años, el cual se encontraba fallecido en el interior del canal de regadío. ¿Hasta el lugar concurrió personal de la brigada de homicidio? Correcto. Por instrucción del fiscal de flagrancia, determinó que concurriera al lugar la brigada de homicidio de la policía de mitigaciones para poder hacer las pericias en el sitio del suceso y poder descartar quizás la participación de terceras personas y determinar las causas del fallecimiento de esta persona. Por su parte, la mujer de Araya Cadenas, Ana Luisa Valdés, dijo que su esposo lamentablemente era bebedor diario, de quien en la última jornada se perdió todo rastro. Mire, mi esposo conmigo era súper agresivo. Bueno, no es porque no esté, pero hay que decir la verdad. Pero bueno, también en la casa era agresivo, también por el trago, uno tiene que entender que esa parte es natural. ¿Él bebía todos los días? Todos los días, todos los santos días. Así que cuando estuvo enfermo, que estuvo enfermo un tiempo, dejó de tomar y ya no quiso irme al médico, por seguir tomando, porque ya, él ya prácticamente ya no podía estar sin tomar. ¿Estas prácticas de beber eran habituales? ¿Todos los días, ocasionalmente? Todos los días, todos los días. No era que dijéramos, puede que se hubiese sentido mal un día, que no saliera, pero salía todos los días a tomar, todos los días. ¿En las últimas horas ustedes no se percataron que no había llegado al domicilio? Sí, mi hija se dio cuenta y como a la una, a las dos de la mañana, que no llegaba y estaba preocupada y todo, y ya después ella no podía salir porque una vez se quedó afuera, se quedó ante un amigo. Entonces uno piensa que puede haberse quedado con un amigo, por eso no llegó. ¿Pero era habitual que se quedara en la calle? Casi nunca, casi nunca. Era rara a la vez, muy raro. Ana Luisa dijo que lamentablemente la muerte de su esposo no la esperaban, sobre todo de la forma que encontró la muerte. Yo nunca pensaba que iba a suceder esto. Podía que se hubiese caído, haberse pegado con una solera, una cosa así, pero nunca en esta forma, de verdad. ¿Hay pena dentro de la familia, por supuesto? Por supuesto, mire, yo a pesar que prácticamente yo salía, pasaba puro trabajando, pero igual me da pena. Por lo menos, ¿cómo murió? Sí, igual, igual, yo tengo una hija con él y todo igual, pero no es tanto eso que, ¿cómo le quiero decir yo? Que había amor, casi nada, pero igual respeto, apoyo, si tenía que ir al médico, yo lo llevaba, aunque quisiera o no quisiera. Igual me preocupaba de él. Igual me preocupaba de él.